Venga, primero no se te caiga el techo encima, me cagaré en todo muy fuertemente. Supergrip lo habría hecho, pero no. Supergrip lo habría hecho, pero no. Supergrip lo habría hecho. Supergrip lo habría hecho. ¡Papá! Supergrip lo habría hecho. Esta vez se lo entregan para que transporte. No, no, es la gata, que están muy pesados hoy. Están muy pesadicos. Cogido de noria. Cuidado, está yendo ahora blando. Están todos. Están todos. Están reputando el arma. Aquí. La acción de venta ya calado. Tienen muchas cosas para hacer. Tienen muchas cosas para hacer. Un poco locos. Tienen mas. Ejercitos. Tienen mas... Vamos a... Quear éste. Por hacer. Guales vuelos de... no está en el aire esto podríamos cazar lo de cazar lo va a hacer no sé si es la perk de esta serie porque es que lo va a hacer todo una buena unas manzánicas se ha comido como 15 15 manzanas se ha comido cosecha fallida no es lo más importante elicio por empezar a traslado este de momento empezar a traslado de componentes no viene si pideces traslado de madera no no es el traslado de arroz no sé qué coño estás haciendo pero pilla el arroz 40 días vale a ver lo van a hacer eliminar todo materias primas ace blocks copiar pegar 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 vale 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 pero he construido esto a ver si se ha de carboncillo de aquí joder oh ya tenemos heno durante 60 días sin refrigerar vale esto tiene que guardar heno si en heno pienso y si la jefe jefe cuantas pero toma otra nutrición pero no le dais a comer rix por favor rix muchas cosas que hacer lo entiendo vale al directo válate ya mano de obra áreas vertedero ponerlo con todo voy a dar sumen no hay desde 3 resumen nada cargar al en que es 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 otra bueno era un buen colono la de carmen este va a ser una mierda se ha dado respetante y apresurado mate creo un metro rescatado puede ser rescatalo y no dejéis morir puede ser un buen pero el road que tal muchas gracias por ser right que tal ha ido el garbache ese está todo estamos jugando a ring vale morir un a ver a ver no 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 trátalo anda trátalo pero muero vale pues la empecé el otro día con un mod que se llama earthly times que te pone desde el neolítico hasta la edad media y no va bien va bien no puedes hacer nada está mal hecho no se puede avanzar no puedes hacer nada y ahora he vuelto a empezar y he puesto solo el medieval mola pero es como falta algo le falta la progresión encima te lo tanto prácticamente desbloqueado estamos intentando sobrevivir ya 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 pero no es un fallo a ver no es un fallo de que el mod vaya mal es un fallo de diseño del mod porque para poder construir la mesa de investigación y poder avanzar poder investigar pues agricultura aprender a hacer cosas porque estás en el neolítico la mesa de investigación te pide cristal y papel en el neolítico no había claro habrá que hacerlo pero resulta que para poder fabricar cristal necesitas investigar tecnología de nivel 6 y para fabricar papel necesitas tecnología de nivel 8 entonces como llego a la tecnología de nivel 6 para hacer cristal y a la tecnología de nivel 8 para hacer papel si para hacer la mesa de investigación me pide cristal y papel entonces me volví loquísimo no sabía qué coño hacerlo usé el modo debug ayer porque dije joder igual lo que tienes que hacer es joderte y comerciar con el resto de facciones y alguna te venderá cristal y alguna te venderá papel porque si no no puedes hacer nada no puedes avanzar de ninguna forma entonces usé el modo debug para ir a todas las putas ciudades del mapa de todas las putas facciones y resulta que ninguna vende papel y ninguna vende cristal lo compran pero no venden porque no hay no tienen no hay no se puede hacer o sea tecnológicamente no se puede hacer entonces me quedé en plan de ¿por qué? no entiendo el modo entonces me he puesto el medieval solo solo medieval aquí estamos intentando sobrevivir de hecho los planos porque sea nuestra base es bastante grande o sea estamos está bastante jodido sobre todo tema comida bueno ya tenemos heno hace una gilipollez pero no usted ya sabe cómo se hace el ice creation station este para lo cual voy a poner aquí una mesa de una crafting warbench por ejemplo aquí de momento y en medieval vamos a poner crafting station aquí por ejemplo artesano taylor y que es en este blacksmith igual me hace falta porque te ganaré todo vamos a poner eso de momento voy a cambiar a ver si estoy de las de las de las de las de las de las bien voy a joder el risk pero que la he liado me voy a buscar a la novia ok gracias rock vaya bien la psa de carga que ha traído componente los componentes me van a servir para algo igual para hacer maquinaria de asedio que pasa no se puede que para nadie no te ha dormido por favor estoy a dormir hace poco con la calma vamos a comer el leno pues puedes priorizar el sembrado porque vamos a necesitar comida esta va a ser para alicia cuando esta es para de la maldad hostia me viene un mosquete loco mosquete smoth vale mosquete de bala que eso no da ni a la de tres pero bueno es un arma que podría estar bastante bien viene bastante equipado hay loret porque lleva esto esto no lo podía llevar esto es chaqueta antibalas personaje voluntad de hierro transhumanista y ágil arte y agricultura a ver si lo puedo capturar me lo voy a quedar y le voy a quitar transhumanista porque no debería de salir transhumanista porque no puedes ponerte partes robóticas pero hostia problema edición intelectual vale pero viene ya directamente hostia hostia el rng guau bueno a ver equipo la ropa no te va a dejar mira la ropa esta te la deja poner esto las botas también voy a volver priorizarme el todo esto me lo permites de hecho allen a ver y voto vale esta hace 16 16 16 18 196 y esto hace 20 30 20 vale es un pot para 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 handtool se pueden hacer aquí con punto artesano artesano age gathering storage pot y y últimas 1 donde está el punto de artesania vale necesito handtools ok from wood vale eso también me hace falta bueno no tenemos handtools aquí vamos a fabricar el esto hacer hasta tener ahí no puedo hacer las handtools handtools gracias gracias no es un artesano ¿Qué hace de aquí? Yo... ¿Qué? 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 si no puede en el punto de artesanía y que storage no pide nada a ver, licia, trabajo ponte a producir vale, lo que quiero es copiar esto 1, 2 mucha faena hay poco poca mano de obra poquísima comida pinta tragedia pinta tragedia la bruna de Allen vale, aquí ponemos todo queda y más global global chumus vamos a hacer object mets vale vamos a hacer esto cocina 6 cocina 4 cocina 1 cocina 4 vale, de momento eso no se puede hacer tendríamos que poder hacer aquí esto y aquí aquí no me hagan nada de hecho esto es el costo vale, a ver gris ponte ahí no sé si nos cargamos al megalo cerro Allen ponte aquí ah, no hay problema para ahora ve ahora ve rapaz, déjate muy poco rango vale vale permitimos tal vale pieza de traslado volvete a hacer tus cosas como este señor bueno recuperará está aquí voy a averiguar cómo hacer eso vale es que lo necesito ok y vamos BASIC CROSSBOW BASIC CROSSBOW ¿Es un bot? A saldo Pues A saldo 7 gala, esto dura así 37 días, esto dura así, proyectos, y proyectos, hacer bloques de hiel, hacer hasta tener, ¿cuántos caben? 30, pues hay 3, tenemos 90, hacer hasta tener, 35, 100, 12, 800. Ya podemos hacer de esto. Aquí. Empecé a gastar. Tengo una cosa. Tengo una cosa. Esto, medieval. Un pot aquí, por ejemplo. Me conviene más tener pots que tener este. Esto. Desde aquí ya está. Ya, empecé. lo que es lo que es lo que es lo que es Tengo menos horas, por cierto. Estoy ahora dormiéndote en el sueño. Tengo que hacer la enfermedad también. Muchas cosas que hacer. Ah, vale, el pote este, vale. Almacén, a ver, esto. Uno con trecidas, la carne es mega perezoso. Yo lo pongo aquí. Llegar todo. Crudidad cruda, carne. Crudidad crítica. Llegar este que venga. De otra. De otra. De otra al lado. No cuantos días. Aquí. Claro no. Vale. Bueno, aquí he construido una cosa. Por ejemplo, en la... Primera. Ahora mismo no. Eso no. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, vamos a ver. ¡Ah! 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 11, me va durando un poquito más. Tendrá 24 horas. O sea, el baje de ámbula. Misoginio y pesimista. Están las mujeres, mega. Pastor, menos mal que es un pastor. Claro, porque la construcción y fabricación. Pero en verdad que era un machaca. Vamos a domesticarlo. ¿Qué nivel si tiene animales? No tiene nada, ¿no? Vale. Y si cogemos... Bueno, a ver. Vamos a res. Decimos que intentar restar 50. Allen, 30. Diceas, 75. Venga, el diceas. Esto lo restaré. No hay sitio. Habrá, habrá. Habrá este, por ejemplo. Para prisioneros. Vamos a restarlo. Venga. Arrestado. Seis días. Esto nos dura 1,7 años. O sea, perfecto. El arroz nos dura un wow. Durán dos días. Uno. Vamos a cuatro grados. Dos con tres. Tres grados. Dos grados. Vamos a poner alguno más. La nevera es muy grande. Un grado. Un grado esto dura 8,8 días. Y esto, 32. A un grado. Seis. Vale. Esto. Esto. Esperemos a ver qué tal. Vale. Vamos a hacer trabajo. Vamos a asignarle a Rishward y a Heilorward. Vale. Pues. Vamos a comercio con este. A ver qué diré. ¿Qué tienes por ahí? Tela, tela. Mira. Los anotíos de Heilor te los vendo. Heiloras medicinales. Ice Blocks. A1,91. Es poca broma. Pineapple. El mosquete te lo vendo. Porque no me va a interesar nada de ese mosquete. Bacchus. Toro, vaca. Una vaca y un toro. Me voy a quedar. Bueno. Me van a dar leche. Todo el año. Carne, carne, carne. Mushrooms. Esto es mío. Tela sintética. Tela. Tela. Puedo comprar unos Ice Blocks. 81 de Ice Blocks. A ver, a ver. Y ahora lo que necesito es el establo. Por eso. Vamos. Tomar. Me voy a comer. Esto es y media. Que me pongas con esta mierda y se va al tiempo. Pero. No he puesto las camas. A ver si me acuerdo. Y pongo el mod de las camas para animales que son de paja. Vale. Tengo que poner eso así. Que creo que esto va a poner con piedadame. No voy a involucrarlo. Aquí lo que yo quería hacer era quitar la carne y ponemos comida de Wextep, ¿sabes que es como cocido o algo de eso? Por ejemplo, aquí dura 29 días a un grado, o sea, genial, genial, no, genial, voy a poner otra, dura, a ver, perfecto, 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 y bueno, vamos, aquí dura 30 días, aquí dura más. Hola, ¿eh? Hola. 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 Mira, 2º. voy a dejar de haciendo solo hielo estoy haciendo hielo solo corta antes, voy a dar el arroz hay otro adiós que api vamos a hacer pienso, hacer hasta tener no lo hará ¿Qué es esto? Bueno, ya, 0 Bueno, en cualquier caso Hasta aquí gente